Y como comentábamos antes en nuestras fotografías, nos ha salido y se mantiene un día estupendo, 18 grados. No alcanzábamos estas temperaturas desde hace meses y podéis ver el cielo completamente azul, ni una nube para hacer de testigo. Bueno, pues así es la mañana de Oslo a mitad de semana. Estupendo día para poder disfrutar de, por lo menos, ver la ciudad. Nuestras situaciones personales no nos permiten andar muchísimo por la calle, pero al menos el trayecto que nos podemos trasladar, pues hay que aprovechar de esta luminosidad y de la nueva forma de ver la ciudad. Ahora sí podemos decir, estamos en primavera. La temperatura también se puso a tono, aunque nos queda ese pequeño rastro de la mañana. Que aún cuando nuestra amiga Sofía conecta a primera hora para ver el amanecer, todavía las temperaturas se andan ahí en los 4 grados, más o menos. Pero bueno, las noches, las noches todavía enfrían. Y aquí estamos, de paseo por el centro de la ciudad, tranquilamente en un coche y pudiendo ver lo que normalmente con la oscuridad del invierno no podríamos ver. Estamos al mediodía en Oslo, primera hora del mediodía, y vamos a ver un poquitín qué tipo de tráfico nos encontramos en este momento. En esta zona en la que vamos a circular son calles en las que sí hay más automóviles, pero nos vamos a dar cuenta de que tampoco es demasiado el tráfico. Y sobre todo que no es ruidoso ni nada por el estilo. Aquí oír un clasón de un automóvil es extraño. Todo el mundo está educado a tener una cierta paciencia y los pequeños errores o indecisiones de los demás son los normales que podríamos cometer cualquiera de nosotros. Y entonces no se suele oír, por una cuestión de respeto más que otra cosa, ningún clasón. Los automóviles tienen igual, tienen clasón y bocina igual que en cualquier otro sitio del mundo, pero como cortesía hacia los demás no se suele utilizar. Y a veces se os habréis preguntado, pues no hay motos, pues raramente hoy hemos visto una motocicleta. No se usan prácticamente en Oslo, ciudad, las motocicletas. Mucho las bicicletas, sí, lo habéis visto, os mandamos siempre imágenes de la gente yendo a su trabajo en bicicleta y desplazándose por la ciudad, pero motocicletas no. En su uso es muy complicado por el clima normal que suele haber en la ciudad, entonces la gente no suele tener motocicleta. Es algo que es un algo residual dentro del tráfico de la ciudad. Alguien hoy nos comentaba en algún sitio, oye, veo mucha gente desplazándose en bicicleta. ¿Incentivan económica la mente a la gente por andar en bicicleta? Bueno, pues que yo sepa, y creo que sería la respuesta que te diera todo el mundo, no, a nadie se le incentiva por andar en bicicleta. Bueno, es una cuestión de conciencia. Primero, conciencia con tu salud, con tu salud, que siendo una ciudad muy fácil para trasladarse en bicicleta, te viene muy bien hacer deporte, segundo, es un transporte más ecológico imposible, y menos contaminante, más amable con el medio ambiente imposible. Luego la ciudad tiene, eso sí, tiene muchísimos kilómetros de carriles para las bicicletas exclusivamente, los veréis en algunos sitios, tiene como el asfalto un poquito más rojo, están pegados a las aceras, en la parte lateral de todas las avenidas. Y ahí mucha conciencia de los conductores, siempre que van a girar, saben que el primer control mayor es controlar si por su derecha viene alguien en bicicleta al que puede ser más vulnerable a la hora de los giros y de poder meterse en su carril. Normalmente, normalmente, no hay incidentes, y yo creo que eso le da a la gente la suficiente confianza para moverse por la ciudad en este transporte tan limpio, silencioso, que no se hace bien para la salud. Bueno, pues a quien nos preguntaba, no, evidentemente no, no hay un incentivo económico para la gente que utiliza la bicicleta. Es una costumbre muy del norte de Europa, y en Noruega, aunque el clima suele ser adverso durante muchos meses, los habéis visto con nieve, con hielo, gente que le pone punto honor y sigue trasladándose en la bicicleta, y con muchísimo frío, lluvia, no hay problema. La ciudad es bastante sencilla, no tiene grandes repechos, no tiene subidas, es más bien, podríamos decir, llana, completamente, casi, y la gente está muy concienciada. Tendríais que ver, vamos a ver si os podemos mandar imágenes en sitios como en los hospitales, centros grandes, la cantidad de bicicletas que hay del personal que trabaja en los centros más grandes, que se acerca en bicicletas y trabajo, por cientos. Y es algo muy asentado, quizás mirándolo desde otros países lo vemos extraño, no nos hacemos casi andar en bicicleta en algunos países, es como decir, vaya pobrecito persona. Pues no, aquí tener bicicleta es lo normal, y usarlo es algo, una costumbre perfecta, y que combina con la vida de las ciudades, no digamos ya en sitios más abiertos a la naturaleza. Y como podéis ver, el día nos ha salido extraordinario, hay que disfrutarlo, se puede disfrutar, porque aquí la vida laboral normalmente acaba poco después del mediodía, sobre las 4 de la tarde, un poquito más, un poquito menos, y todavía, ahora que los días han alargado, hay mucho día para disfrutar, aunque estemos en el trabajo y en nuestras jornadas laborales. El calendario noruego en cuanto al trabajo es un poco especial, hemos tenido ahora la Semana Santa, habéis visto 5 días seguidos, ahora tendremos saltados 3 días en mayo, el 1 de mayo como fiesta del trabajador, el 17 como la fiesta nacional, y un lunes más, y si no mal recuerdo, hasta las fiestas de Navidad, no vuelve a haber ningún festivo laboral, así que hay que aprovechar, cuando uno acaba del trabajo, aprovechar esto. Bueno amigos, un saludo, y a disfrutar de este famoso día.